La Fórmula E visitó la capital de Indonesia para un doble Iprix de Jakarta. Las carreras no me gustaron y encima para los pilotos fue difícil adelantar a pesar de tener el doble de tiempo de Attack Mode. Tuvimos dos debutantes. David Beckman reemplazó a André Lóterer en Andretti por preparativos para las 24 horas de Le Mans y Roberto Meri que reemplaza a Oliver Rowland en Mahindra por el resto de la temporada. En la clasificación Maximilian Gunther logró su primera pole position en la categoría eléctrica. Tuvo que esperar mucho tiempo pero finalmente llegó con bastante clase y en un momento delicado del equipo Maserati. En el grupo A Robin Frings fue la sorpresa eliminando al que llegaba como líder del campeonato Nick Cassidy. El mejor tiempo fue de Jake Dennis seguido de los dos DS Penske. En el grupo B los dos Maserati pasaron a duelos. Un poco de aire fresco para ellos con Max Gunther primero y Eduardo Mortara cuarto. También pasaron Pascal Berlain en segundo lugar y el tercero fue René Rast. Mitch Evans quedó eliminado en sexto lugar. En cuartos de final tuvimos dos duelos entre equipos. Uno fue el de los DS Penske donde Jean-Éric Bernier pasó por apenas 78 milésimas. Jake Dennis le ganó a Robin Frings, Berlain le ganó a Rast y en el duelo de los Maserati pasó Gunther. En semifinales Dennis le ganó a Bernier y Gunther le ganó a Pascal Berlain asegurándose su lugar en primera fila. En la final fue Maximilian Gunther quien consiguió su primera pole position ganándole a un rival muy fuerte como Jake Dennis. Pasemos a la carrera del sábado. En la largada Pascal Berlain tuvo un comienzo espectacular. Se puso segundo y casi le gana la punta a Gunther. En la curva 2 tuvo que levantar para no tener problemas. Stoffel Van Dorn le ganó el tercer lugar a Jake Dennis. En la vuelta 2 Sebastian Buemi tuvo un contacto con el debutante David Beckman y tuvo que ir a pitch por un pinchazo. En la 4 Berlain sorprendió adelantando a Gunther sin attack mode en la curva 1. Al giro siguiente el de Porsche activó el attack mode perdiendo posición solamente con su compatriota de Maserati. Gunther lo hizo en la 6 pero perdió la punta. En la 8 Berlain perdió dos posiciones porque fue por segunda vez al attack mode que para esta carrera fue de 8 minutos. En la vuelta 11 Van Dorn fue a la potencia extra cayendo al cuarto lugar y en la 12 Gunther activó su segundo attack mode perdiendo la punta con Berlain. Dennis activó su segundo attack mode en la 15 y en la 17 hizo un movimiento clave adelantando a Stoffel Van Dorn en la curva 1. Nick Cassidy estaba desesperado tratando de ganar posiciones ya que su rival Pascal Berlain estaba puntero. En la vuelta 20 se tiró por adentro en la curva 1 para adelantar a Jean-Éric Bernier y tuvo un contacto que casi le provoca un trompo al neozelandés. Al mismo tiempo Jake Dennis superó a Maximilian Gunther en la misma curva 1 por el segundo puesto. Para peor en la 25 Cassidy activó su segundo attack mode y no pudo volver al sexto lugar. Los tres primeros estaban muy cerca entre ellos pero nadie intentó una maniobra. Luego se sumaron Van Dorn y Bernier. En la vuelta 32 René Rast hizo un trompo que le hizo perder tres posiciones y en la 34 Sandberg le dio un toque de atrás a su compañero Mitch Evans. El neozelandés perdió el control, se fue de atrás a las barreras y se quedó un rato parado cayendo al último puesto pero pudo seguir. Se repitió el incidente de los Jaguars similar a lo de Hyderabad. Cayó la bandera a cuadros y Pascal Berlain logró su victoria número 4 en la categoría eléctrica. Una alargada espectacular y una mejor estrategia en el attack mode fueron la clave para volver a la victoria. Algo importantísimo por los puntos que perdió en carreras anteriores. Segundo Jake Dennis que hizo dos maniobras muy buenas en el momento justo y tercero Maximilian Gunther. Le costó aguantar la punta pero igualmente fue una gran carrera para él y sobre todo para el equipo. En la clasificación del domingo nuevamente Maximilian Gunther logró la pole position, la segunda en la categoría eléctrica, demostrando que le viene muy bien el circuito de Jakarta. En el grupo A nuevamente Nick Cassidy se quedó fuera de duelos. Por el final Mitch Evans lo empujó al quinto puesto. El mejor tiempo fue de Jake Dennis seguido de Sasha Fenestras, Mitch Evans y Jake Hughes. En el grupo B Max Gunther fue puntero por sólo ocho milésimas sobre su compañero de equipo Eduardo Mortara. Tercero fue Pascal Berlain y cuarto fue Stoffel van Dorn que pasó a duelos por solamente una milésima sobre su compañero Jean-Éric Bernier. En cuartos de final Evans le ganó a Fenestras, Dennis le ganó a Hughes, Mortara sorprendió ganándole a Berlain y Gunther le ganó a Van Dorn. En semifinales Dennis le ganó a Evans por solamente una milésima y en el duelo de los Maserati Gunther le ganó a Mortara. En la final Gunther le ganó nuevamente a Dennis sin problemas. Yendo a la carrera del domingo que fue de 38 vueltas, en la alargada Mitch Evans quiso ganarle el segundo puesto a Jake Dennis pero el de Andretti se defendió bien. Sasha Fenestras subió al cuarto lugar ganando tres posiciones en pocas curvas. En la vuelta 4 el líder Max Gunther activó el primer attack mode. Al giro siguiente Jake Dennis hizo lo mismo pero volvió a pista por delante del alemán. En las 6 fue Mitch Evans a activar la potencia extra cayendo de vuelta al tercer lugar. Evans empezó a hacer sus maniobras desde temprano porque en la vuelta 9 adelantó a Gunther por adentro en la curva 1 sin attack mode. Al mismo tiempo Eduardo Mortara superó a Stoffel Van Dorn. Gunther no podía volver a quedarse de brazos cruzados así que al giro siguiente recuperó el segundo puesto en una parte súper angosta de la pista. David Beckman volvió a tener problemas. Tuvo que abandonar luego de un toque con Roberto Meri que lo mandó a las barreras. También Jean-Éric Bernier que perdió todas las posiciones por una rotura en el alerón delantero. En la vuelta 15 Jake Dennis activó su segundo attack mode y en la 16 llegó un momento clave porque Gunther fue a activar por segunda vez la potencia extra y volvió a pista por delante de Dennis. En la 19 ocurrió un bombazo porque el puntero del campeonato Nick Cassidy se quedó parado en la curva 16 luego de un contacto con Pascal Berlein que le rompió el alerón delantero. Pudo ir a Pitts y continuar pero eso le quitó toda chance de sumar puntos. Con el paso de las vueltas Mitch Evans le perdió pisada a los dos primeros y estuvo reteniendo a otros rivales detrás suyo. En la vuelta 32 Sasha Fenestras adelantó a Stoffel van Dorn por adentro en la curva 13. Norman Nato también aprovechó a superar al belga y quiso superar a su compañero pero el franco argentino se defendió muy bien. Gunther estaba dominando y Dennis estaba solito en el segundo lugar. Sasha no quiso arriesgarse a adelantar a Evans ya que en esta competencia el ahorro de batería era más importante todavía. Cayó la bandera a cuadros y Maximilian Gunther logró su victoria número 4 en la categoría eléctrica. Se lo merecía por el rendimiento impecable que tuvo en general en todo el fin de semana. Segundo Jake Dennis que logra un segundo podio consecutivo en muy buena forma y tercero Mitch Evans que pudo recuperarse muy bien después del problema que tuvo el día anterior con su compañero de equipo. Así están las posiciones del campeonato de pilotos. Pascal Berlein vuelve a la punta pero tiene a Jake Dennis a solo un punto por detrás. Nick Cassidy perdió muchos puntos en la segunda carrera. Ahora Gunther sube al séptimo lugar por los dos carrerones que hizo más las dos poles. En el campeonato de constructores Porsche recupera la punta sacándole 22 puntos a Envision. Y miren al equipo Maserati que ganó dos posiciones luego de un desastroso inicio de temporada. La próxima fecha será simple el sábado 24 de junio por primera vez en el Portland International Raceway. El mismo trazado donde corren la IndyCar y la NASCAR Xfinity. Me encanta que la categoría vaya a circuitos permanentes. Mis pilotos favoritos del sábado fueron Pascal Berlein por su largada y victoria volviendo a los primeros planos. Jake Dennis por dos maniobras clave en un circuito donde costaba adelantar. Y mención para Robin Frings por sumar dos puntos para el equipo out. Mis favoritos del domingo fueron Maximilian Gunther por la victoria muy merecida. Sasha Fenestras por un increíble cuarto puesto. Y mención a Norman Nato por ganar siete posiciones con pelea incluida con su compañero de equipo. Y hasta acá el resumen del doble Iprix de Jakarta. Fueron dos carreras que no estuvieron buenas teniendo en cuenta el espectáculo que suele dar la Fórmula E. A pesar de tener el doble de tiempo de Attack Mode era difícil adelantar por lo trabado del circuito. Sin duda el mejor fin de semana del equipo Maserati y sobre todo de Maximilian Gunther. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de visitar la página web que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo vídeo.